Pretal Producciones presenta Rancho JR, las fieras descomunales de Moyotepec, Morelos, de gira por el Estado de México. Y con mucho respeto pa' mi raza de Michoacán, báilele, báilele, compa, como si anduviéramos en la Monumental y también en el Relicario, viejo. ¡Báile va, compa Chava! Y es la raza y es un ordeño banda, y no se me confunda y tampoco se me enrede, tierra, piedra, colorado. ¡Bienvenidos a Morelos, nuestra tierra, compa! Y es la raza y es un ordeño banda, y que retumbre esa tambora por el eje, mi copa. ¡Ánimo, ánimo! Y para todos los paisanos que andan en Estados Unidos, y es la raza, y es de Morelos, oiga. Y de Morelos es la chapa, compa, y de Morelos es la raza, oiga. ¡Báilele, un saludo pa' mi padrinazo Marco Antonio Flores, el de la crece! Y vámonos pa'l Estado de Oaxaca, la tierra de mis abuelos. Y parece que se acabó ¡Y es la raza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!